Falta ya muy poco para que dé comienzo la decimocuarta Feria del Sureste 2017 en la avenida de Ancite del Cruce de Arinaga en el municipio de Agüímez. Los días 10, 11 y 12 de noviembre, un total de 125 agroalimentarios y artesanos ocuparán 114 puestos para ofrecer sus mejores productos a los más de 100.000 asistentes que se espera acudan a la feria, la más concurrida de toda Canarias. En los stands de la Villa de Ingenio, más de 30, se podrá encontrar productos de joyería, ganchillo, calado, macramé, costura, telas, tejas, madera, pintura, cerámica, cuchillos, aloe vera, repostería, panadería, charcutería, quesos, verduras y hortalizas, mojo, helados, miel, flores, así como puestos para tres ONGs. Todos los participantes fueron convocados a una reunión el pasado lunes 6 de noviembre por la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Ingenio. El edil del área, José López, presidió la reunión, la cual se desarrolló en el Salón de Plenos de las Casas Consistoriales y tuvo como objetivo ultimar detalles y entregar el material necesario. Además, se les informó que la Consejalía ha realizado las gestiones necesarias para disponer de un local cercano al lugar de la celebración para que los participantes puedan almacenar mercancía y material a utilizar durante los tres días del evento. Asimismo, se solventaron algunas dudas e inquietudes acerca de cuestiones técnicas planteadas por los presentes, tales como poder disponer de algún punto de luz durante la noche, lonas de las casetas, entre otras.